Música ¿Qué sucede, chicas? Gente, bienvenidos a un nuevo mod de Minecraft Hace tiempo que no grababa una review La verdad me sentía opaco Mi canal estaba vacío, me sentía raro A ver, que no grababa mods porque no encontraba nada chévere Así que hoy encontré este mod que me ha gustado bastante Que agrega todo esto, agrega todos estos vehículos Me supone que es un mod que agrega, pues, unos mini vehículos De inventario o algo así Que funciona como pociones, ¿sí? Así que está bastante bien, ahora van a ver Cómo va esto, la verdad que está genial A ver, para empezar vamos a tener que craftear Esto de acá, que es como que La gasolina, ¿sí? Como son la mayoría de vehículos, bueno, son todos vehículos Vamos a necesitar La energía que es la gasolina Esta gasolina se hace con, bueno 6 de carbón y un fuel can Que es como que el envase Y esto se hace con lana, con palos y cofres Y, este, ya les digo que esto Cuando lo consumes, te devuelven Lo de acá, así, te devuelven el envase vacío Y tú tienes que volver a craftearlo Con 6 de carbón, así que prácticamente Lo crafteas una vez Y luego le aumentas 6 de carbón todo el tiempo Para así tener infinita gasolina Chicos, hacks La cosa es que con esto Vamos a poder empezar con los vehículos Chicos, tenemos varios vehículos Vamos a empezar con el básico de todos A ver, tenemos el vehículo básico Que es este rojito de acá, así Este rojito que están viendo ahí Es el vehículo más básico de todos Se craftea con una lana roja Hierro, cristal, glowstone Esto de acá que es el motor del vehículo Que se hace, bueno, son varios crafteos Con piedra, cubo, horno, pistón Y por otro lado tenemos que hacer Lo que sería el volante Me parece que es un volante O parece un símbolo de una marca de carro Yo creo que es un volante Así que se hace de esta forma Y por otro lado Lo que serían las ruedas Car tire se llama Se hace con cualquier piedra Más un lingüete de hierro Y conseguimos, chicos El carrito La verdad que está bastante bien, chicos El carrito Este carro se puede tintar Podemos tintarlo para cambiarle de color Simplemente con un tinte Por ejemplo, el azul con la pila azul Y el verde con tinte verde Y así sucesivamente, chicos Tenemos todos estos colores Que ven acá abajo Y vamos a probarlo, chicos Para que vean cómo funciona Así que le damos clic derecho Y ¡Pum! ¿Han escuchado el sonidito? Ese sonido Le ponen un sonido de automóvil Encendiéndose Y como pueden ver Me da velocidad 2 Durante un minuto Prácticamente O sea, velocidad 2 Durante un minuto Por 6 de carbón Está bastante bien Es un tradeo razonable, creo Como han visto Al momento de usarlo Gaste uno de gasolina Y me devolvieron el envase Que hemos dicho hace un rato Y esto, pues evidentemente Puedo volver a llenarlo Con 6 de carbón Así que está bastante bien Ya le digo que los carritos Todos te dan lo mismo, ¿sí? Te dan velocidad 2 Velocidad 2 Simplemente cambia de color Pero te dan lo mismo todo el tiempo Así que está bastante bien Bien, bien Bien, gente Luego tenemos este otro carro Que es como una minivan Me parece No sé qué es exactamente Pero se llama Lorry ¿Sí? Tenemos también de todos estos colores Pero el principal es este rojito Así que vamos a ver Cómo se craftea rápidamente, chicos Se hace con, bueno Cristal Con ruedas El volante El vehículo Bueno, este El motor del vehículo Dos bloques de hierro Es bastante caro, la verdad, ¿eh? Y ya saben cómo se hace Es el motor del vehículo Y esto cuando lo usamos Nos va a dar velocidad 1 Y resistencia 2 O sea, como para batallas Me parece que está bastante bien Y también podemos tintarlos Evidentemente, como les he dicho Podemos tintarlo de todos estos colores Y vamos a probarlo Lo vamos a probarlo También consume gasolina Así que ¡Pum! Ahí está, chicos Encendí mi motor Y tenemos velocidad 2 Y resistencia 2 Durante un minuto exacto Así que está bastante bien Me parece un poco caro Porque requiere 2 bloques de hierro Pero como les digo Que esto es infinito Simplemente consume gasolina Viene muy bien, la verdad Para tener pociones Bien, por otro lado Tenemos este vehículo de acá Que se llama El Race Car Puta que chivirir El Race Car Se supone que es un carrito Bueno, de carreras, ¿no? Un moderno Algo así debe ser Y, eh También podemos pintarlo De estos colores De azul Eh, prácticamente se calastea Con un bloque de hierro Un bloque de lingotes de hierro Bastante parecido a los otros Sí, solo que un poco más barato Y, eh Si no me equivoco Usa el El, sí Usa el motor de nivel 2 Sí, motor Engine B2 Esto se calastea Con el de nivel 1 Más, bueno Pistones, cubetas Y roca Y es como que una mejora Sí, es un poco más rápido Una mejora de Del motor Y cuando lo usamos Eh, va a darnos Velocidad 3 Y debilidad A ver, debilidad Es un poco No debería ponerlo Sí, pero A ver Está bastante bien Porque te da velocidad 3 Como para poder escapar Más que nada Esto es para huir Sí, así que vamos a usar El negrito Por ejemplo Así que Ya tenemos chicos Velocidad 3 Increíble No me lo creo todavía Pero a ver Para escapar Como verdaderos hombres Escapar O sea, huir Viene bastante bien La verdad Así que No sé ustedes chicos Pero Está carito Pero De repente De repente te sirve Para huir Bien Por otro lado Tenemos Lo que sería Este Bulldozer Que es Ya un carrito Que no se puede Tintar Ni nada Solamente es Uno único No se puede Tintar No hay otro modelo Y esto Bueno Se crastea Con una pala Con Bueno Cualquier piedra Tres Ruedas Un volante Dos de hierro Y un motor De nivel 2 Esto Prácticamente sirve Para ir a minarse O sea, tú estás acá Abajo En la mina Así chévere 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 Y quieres minar Pero no quieres minar Porque no se ve nada No sé por qué hice hueco Vamos a ponernos en survival Para que vean chicos Que esto cuando le damos clic ¡Pum! Automáticamente nos movemos Super lentos Pero nos da resistencia Y prisa Así que vamos a poder romper Más rápido las cosas Se supone No sé si funcione Con la mano esto De la prisa Pero Se supone que vamos a poder Minar mucho más rápido Porque tenemos prisa 2 Prisa de minería Así que está bastante bien La verdad Para las cuevas Así que tú quieras hacerte Y como les digo Pues Tampoco está tan caro ¿No? Una pala de diamante Nada más Pero a ver Te da 3 efectos ¿Sí? 3 efectos ahí Bastante bien chicos Increíble Por otro lado Tenemos 2 vehículos más Uno que es Una ambulancia Me hace mucha gracia La ambulancia No sé por qué Así bonito se ve Y esta ambulancia Bueno se craftea Con un vehículo De nivel 1 Bueno un motor De nivel 1 Una rueda Bueno dos ruedas Un volante Hierro Y bloques Y todo eso Y esta cama medicinal Bueno no sé cómo se traduce Medical bed Que se hace con dos manzanas doradas Tinte Papel Y lana Así chicos Así que Está bastante bien Tienen que matar ovejitas Para conseguir la lana No se olviden Y esto Me parece lo más útil Del mod Porque te da velocidad 2 Y regeneración 2 O sea Te recuperas Y encima Escapas al toque Así que vamos a probarlo Ahorita mismo Para que vean ¡Pum! Ahí está Activado Y esto te da velocidad 2 Y regeneración 2 Por un minuto Exactamente Así que Está muy bien Porque para una batalla Pues Le esquivas los ataques Al enemigo Así bastante rápido Y encima te regeneras Al toque Así que está Bastante bien Me parece bastante OP Este es como les digo El que más me gusta de todos Y por otro lado tenemos Este yellow Submarino amarillo Que es Bueno un vehículo Acuático Algo así Que sirve más que nada Bueno se hace de esta forma Con motor de nivel 2 Más un motor de nivel 1 Más un volante Y este nuevo lingote De hierro reforzado Que se hace con Bueno oro Y lingotes de hierro Que te dan 3 Ah y más los bloques Más bloques De estos grandes Que se hacen con 9 Nos va a dar A ver Primero voy a quitarme Lo que sería El efecto del anterior A ver si ya se quita Por favor Este submarino Lo va a dar pues Más que nada Para poder Ir al mar Para poder nadar rápido Se supone Nos da velocidad Resistencia acuática No se que más A ver vamos a probarlo Pum Ahí está Nos da este Apnea 2 Velocidad y resistencia Así que prácticamente Deberíamos poder Respirar bajo el agua Vamos a probarlo Chicos Vamos a probarlo Al toque nomás Eh si Podemos respirar bajo el agua Como submarino Evidentemente No nos pasa nada Y además dura 2 minutos O sea a diferencia de los otros Este dura 2 minutos Así que está bastante bien Aunque tampoco somos muy rápidos Lo que digamos Eh la velocidad Ah en el agua No se nota mucho Bueno acá tampoco Pero está bastante bien Chicos Porque dura 2 minutos Tampoco podemos quejarnos Y uno piboy Y bueno chicos Ya para terminar Tenemos 2 vehículos más Que son unos animalitos Chéveres Que bueno Son más que nada Caballos Son caballos Tenemos el caballo marrón Que se hace con 3 de cuero Eh 3 Eh piernas De caballo Que se hace con huesos Y cuero Y por otro lado Una montura Eh difícil De conseguir la montura Y no se porque Demonys le han metido Un motor al caballo O sea Dentro del caballo Tiene un engranaje Un motor Una cosa ahí dentro O eh Un motor de nivel 1 Pobre caballo Y eh Prácticamente lo que nos va a dar Esto es velocidad 2 Salto 3 Y debilidad Si Así que está bastante bien También consume gasolina Así que Está un poco raro Que consuma gasolina Pobre caballo Como lo tratan Y nos da un super salto Si está bastante genial Porque nos da un super salto Y además que nos da velocidad Bueno debilidad Más que nada Pero este más que nada Lo veo como para escapar No Más que nada para huir así Y está bastante genial Chicos No sé ustedes Pero me ha gustado También tenemos el otro Que es de color blanco y negro Que se hace con tinte Blanco y negro Evidentemente sirve igual Funciona para lo mismo Y Prácticamente Estos son todos los vehículos Chicos Y para finalizar Ya bueno Estos no son vehículos Tenemos el asfalto Esto que es Asfalto tintado De blanco Y esto de amarillo Que es medio raro Simplemente sirve para Pues Para hacerte tu Tu autopista No algo así Supongo No sé en realidad Porque son bloques decorativos Más que nada Hay un gallo Que está Hay un gallo que está Que canta Hace rato Hace rato Chicos ¿Lo escuchan? Sí Gallo Maldito Hace rato Hasta que canta No me dejan Grabar mi review En paz Maldito gallo Todo ahora canta En fin Chicos Esto Pues más que nada Es asfalto Chicos Se craftea Bueno De grava Arena Y cubos Y el otro Se hace de esta manera Con asfalto Y el tinte Y así de fácil Chicos Así que Bueno Prácticamente Este es el mod Del día de hoy Chicos Antes de despedirme Voy a enviar unos saludos Rapiditos Un saludo Único Y especial Y detergente Para el Suscriptor Fiel Jampier Para Angelo Para Renato Y para José Luis Chicos Así que Sin nada más Este es el mod Del día de hoy La verdad que hace tiempo Que no traigan mods Y si quieren más mods Apoyen 10.000 likes Chicos 10.000 likes Para más mods En el canal Ché Así que Chicos Hablamos Ché Ché